¡Ay, Chef, qué gusto poder estar contigo! Increíble, Estevla. Estoy súper contento. Además, en un día de premios para todos. Muy, muy contento de estar contigo y muy guapa. Igualmente, igualmente, mi querido Chef. Señor, señora, ¿estará usted de acuerdo que la conducta, la persistencia y el talento son los ingredientes perfectos para que los artistas se conviertan en leyenda? Así es. Pocos son los que tienen la receta para el éxito como tú. Y hoy vamos a premiar a los que consideramos son las leyendas del 2021. Y vamos a comenzar con uno que particularmente, bueno, desde chavito lo escuchaba y se me hace que es una persona sensacional. Me refiero a José Luis Rodríguez, el Puma. Y la canción, Yo regresaré. La Caracas bella donde las estrellas brillan en la noche. El siguiente es Bronco, con ¿Quién dijo yo? Y este grupo, la verdad es que me recuerda a mi juventud, mi querida Estef, unas idas a Puerto Vallarta extraordinarias. Y me refiero nada más y nada menos que al grupo Maná, con su canción, El Reloj Cucú. Y el ganador es... ¡Ay, nanita, ay, nanita, sí, por favor! ¡Bronco! ¡Fantástico! Bueno, los chicos de Bronco no pudieron estar con nosotros presentes, sin embargo, nos han mandado un mensaje. Vamos a verlo. Gente hermosa de hoy día, qué sorpresa de verdad, estamos súper contentos porque no nos esperábamos esta, pues esta súper sorpresa que nos han dado con ese premio que nos han otorgado. La verdad, muchísimas gracias. Es algo que nos motiva mucho más a seguir adelante y gracias por ese apoyo incondicional a la carrera de Bronco y gracias, obviamente, por esa presea fantástica que la tendremos con orgullo en nuestra vitrina de premios. Muchísimas gracias, de verdad. No tienes nada que agradecer, mi querido Lupe, y que no quede huella. ¡Qué bueno que nuestro premio, mi querida Estef, bueno, pues va a estar ya en la vitrina de reconocimientos que ustedes tienen a lo largo de esta tremenda trayectoria. ¡Gracias! ¡Gracias!